hola hola qué tal cómo están cómo estáis aquí estamos con Irene Rosales porque Kiko Rivera que está en su en su salsa porque está ahora mismo a la alza en el aspecto de que está saliendo por todos lados le da igual que sea por más ramucias que diga como por como por música es más sale menos por música que es lo que supuestamente él dice ser que por eso entonces no no nos escudemos en que si hay que si está mal que si esto ya estoy un poquito cansado de que de las excusas de que la gente diga lo que le da la gana y después hay que perdonarlo porque está mal porque está guay o porque no está mal entonces los que no están mal pues si hay que arremeter bueno pero el tema es el tema aquí es una cosa que Irene Rosales está desmintiendo totalmente los rumores o lo que se está se dijo ayer que se estuvo diciendo por todos lados y sobre todo creo que Diego Arrabal hizo un directo asegurando de que Irene Rosales había estaría en una crisis muy heavy por la portada esa y por muchas otras cosas pero ella ha salido y ha desmentido totalmente en la crisis con Kiko Rivera y deja en el aire lo que opina sobre esa exclusiva ella dijo lo siguiente palabras textuales yo vi el vídeo que estaba puesto el vídeo de europa press y ella lo dijo así nosotros estamos muy bien yo estoy a su lado y voy a estar que en ya que se están diciendo tonterías dijo justo entrando a la casa cuando venía de con el carrito este con el niño pues el niño sin embargo ella guarda silencio total sobre esas declaraciones tremendas yo creo que han sido las peores declaraciones hasta el sol de hoy que ha dado este chico el marido de ella es decir Kiko Rivera contra su propia hermana Isa Pantoja pero si lo si hizo declaraciones muy heavy sobre su hermana perdón sobre su madre de llamándola prácticamente ladrona porque esto es lo que dejó entrever que quedará entonces para esta chica dándole siempre y dándole a entender siempre que es una una este adoptada que no es hermana en verdad aunque si es adoptada es hermana en verdad o sea pero bueno como queriendo decir ni que eso ni eso entonces claro dijo esto esto es totalmente la declaración exacta de lo que dijo ella lo que acabo de contar es textual lo que dijo por tanto no ha querido opinar sobre eso pero si ha dicho que están perfectamente bien y que va a estar con su marido per sécula va a estar forever and ever así que nada es algo que quería comentar porque se hizo están saliendo cosas Diego Arrabal aseguró pero ahora se está desmitiendo por la propia chica la propia chica lo está diciendo que obviamente tú puedes decir que tú mismo o sea si estás implicado en algo decir que no y puede ser verdad que lo hiciste pero dices que no es decir ella puede decir que está bien y a lo mejor no están bien también digo yo que supongo que Diego Arrabal tendrá unos motivos por lo que asegurar eso pero bueno y ese problema de él yo no me meto ahí yo lo que digo es lo que sale aquí que lo escuché decir a ella en el vídeo claramente eso de que está perfectamente bien y que no va a estarse mojando en ese temita de las declaraciones de su marido que ella sabrá porque lo que lo hace por dinero y recordemos que tele 5 ha vuelto a vetar a Kiko Rivera de momento pero sabemos que esta cadena vive de dinero también obviamente y en algún momento va a querer que él hable y le va a ofrecer un dinero porque al fin y al cabo es así la ley de la pasta la ley de la pasta bueno este o dejo un mensaje siempre aquí vale porque siempre trato de leerlos todos mis fieles seguidoras que son casi todas chicas y mujeres pues yo encantado de que escriba siempre un mensajito lo leo a veces puedo contestar pero a veces no pero lo leo lo leo y con prisa trato de y me gusta leer todos esos mensajes porque para eso se hacen estos vídeos no para escuchar la opinión que aquí sí que hay libertad de expresión este siempre y cuando no hay insultos y tonterías y estar queriendo salvar cosas imposibles vale pues bueno lo dejo hasta aquí un beso para todos y nada y